de las noticias más destacadas. Como a nivel internacional, así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros. Comenzamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Más de 30 pandilleros detenidos dejó un operativo en la zona occidental del país. Se les vincula a una estructura criminal que presuntamente recibió 69 mil dólares del exalcalde Ernesto Mason a cambio de votos en el año 2015. El Salvador recibió este viernes el decimosexto lote de vacunas contra el COVID-19. Son más de 125 mil dosis de la farmacéutica Pfizer que servirán para continuar con el esquema de vacunación. 2.1 millones de paquetes alimentarios serán distribuidos a las familias salvadoreñas más necesitadas. Esto como parte de la propuesta del aumento al salario mínimo. Ya le contamos. En los deportes se reanudan los Juegos de la Copa América 2021. Hoy Brasil y Chile buscarán su pase a la final. En el ámbito internacional, el SAS se fortaleció a Huracán categoría 1, poniendo bajo alerta a las Islas del Caribe. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Fiscales y policías desplegaron un operativo en el departamento de Sonsonate. Esto para arrestar a varios presuntos pandilleros. Que habrían cometido una serie de delitos. Más detalles se los presentamos en el siguiente reporte. ¡Está con la mano arriba! ¡Con la puerta! Fueron más de 100 órdenes de captura contra supuestos asesinos y extorsionistas ligados a pandillas que operan en el departamento de Sonsonate. Las autoridades sostienen que con estas capturas se están resolviendo 42 casos, entre ellos 23 homicidios y 18 extorsiones, además de un caso de agrupación ilícita. Se realizaron 37 registros en los municipios de San Antonio del Monte. Sonsacate, Huayúa y la cabecera departamental. Han sido detenidos de homeboys, ¿verdad? De la MARA-NS. Que hay personas que tienen que ser intimadas en las próximas horas también. Especialmente que tienen grado de palabreros. Hay ramfleros, ¿verdad? Y personas que todavía se están continuando en las detenciones que tienen que ver especialmente con colaboradores, ¿verdad? Y homeboys. Las autoridades también revelaron que con estas capturas se estaría resolviendo el caso de dos estudiantes que fueron secuestrados y posteriormente asesinados en 2017. Permitió ese esclarecimiento también. Uno de ellos, el Colegio Bilingüe San José, que se logró a través de análisis comparativo de ADN, ¿verdad? Determinar pues la identidad. Todo este trabajo pues duró como más de un año. Además, en las detenciones se golpeó a una clica que presuntamente recibió miles de dólares en el año 2015 como pago a cambio de votos favorables para el partido Arena. En las próximas horas se presentará la acusación formal en contra de los implicados. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y también tenemos más informaciones. Comentamos que un motorista de la ruta 151 fue asesinado la mañana de este viernes cuando se trasladaba en el municipio de San José Villanueva. Dos supuestos miembros de pandillas subieron a la unidad y lo atacaron con arma de fuego. La persona fallecida, que era el motorista del autobús de la ruta 151 de aquí de San José Villanueva, se subieron unas personas y le dispararon en el momento en el que él iba conduciendo el autobús. El fallecido se llama Brian Adalberto Campos Orellana, de 21 años de edad. Bueno, es acá en San José Villanueva, en la carretera que conduce hacia Zaragoza, a la altura del barrio Santa Lucía. Y El Salvador recibió este viernes el decimosexto lote de vacunas contra el COVID-19. El lote número 16 de vacunas anti-COVID-19 llegó a El Salvador con 125.190 dosis de la farmacéutica Pfizer, que suman al trabajo de inmunización del Ministerio de Salud en el país. Como bien sabemos, contamos con un esquema y un plan de vacunación bastante dinámico, robusto, el cual desde el 17 de febrero no se ha parado. 3.846.660 dosis de vacunas han sido adquiridas por El Salvador para contrarrestar la pandemia. Hasta la fecha, 1.7 millones de salvadoreños ya recibieron al menos su primera dosis. 1.1 millones ya tienen un esquema completo de vacunación. Los principios fundamentales de la vacunación, como bien nos conocemos, es universal, gratuito y voluntaria. El objetivo principal de este plan es proteger a nuestra población, tener el menor mínimo de contagios y disminuir también amor de inmortalidad. Actualmente, el plan de vacunación de las autoridades de salud ya incluye a todas las personas mayores de 30 años de edad. El país tiene asegurada la compra de 11.4 millones de dosis para cubrir la demanda. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, y de hecho, para este día se tiene previsto la llegada de 1.5 millones de dosis de la vacuna moderna. Esto es parte de un donativo que ha hecho Estados Unidos, siempre como parte del mecanismo COVAX, que llega a todos los países que tienen difícil acceso a estos inmunizantes. Vamos a revisar en este momento cuáles son las estadísticas actualizadas. Ya son 78.766 casos confirmados de COVID-19 en el territorio salvadoreño. La última actualización de las personas fallecidas se coloca en 6 y también podemos observar justo al lado derecho de su pantalla cómo va este proceso de vacunación, cómo ha avanzado hasta ahora. Dicen las autoridades que ya un total de 2.846.177 dosis han sido aplicadas, pero de acá es muy importante destacar que 1.142.328 personas ya tienen completo su sistema de vacunación, es decir, cuentan con una segunda dosis, pero 1.703.849 personas ya cuentan por lo menos con su primera dosis. Muy importante destacar en este punto que dicen las autoridades que aunque una persona tenga ya su sistema de vacunación completo, es decir, aunque haya recibido las dos dosis, siempre existe la posibilidad del contagio. Por lo tanto, hay que mantener las medidas, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos. Y en el caso de que no exista esa posibilidad de lavarse las manos constantemente con agua y con jabón, pues el uso de alcohol gel. Y las personas sin hogar son consideradas como de alto riesgo ante contagios de COVID-19. Crear acciones para que puedan ser inmunizados contra esta enfermedad es necesario. El periodista Ernesto Cornejo nos presenta el siguiente reporte. Las principales calles, plazas y parques de la capital hacen que todas las noches se vistan de colchonetas, pedazos de cartones y trapos que se convierten en frazadas para calentar un poco la noche de los indigentes que toman estos lugares como su cuarto de habitación por algunas horas. Entre ellos, es usual ver que se encuentran sin ninguna medida preventiva ante la pandemia del COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, este sector de la población tiene una alta probabilidad de infección y muerte a causa de esta enfermedad. La manera de poder llegar a esta población es a través de equipos focalizados de las unidades de salud, de equipos de atención primaria que puedan organizarse y ir hacia el lugar donde está la concentración de este grupo de personas y poder vacunarles. Esa sería la estrategia. Muchas de estas personas no cuentan con un registro para su identificación. Pese a eso, la asistencia pública en cuanto a la salud la tienen garantizada. Es por eso que ya se está buscando que las acciones del plan de vacunación también les pueda favorecer. El análisis correspondiente para involucrar a los diferentes sectores, el grupo de personas que están de incidentes, uno de los sectores que también está incluido y para esto estamos avanzando en las vacunaciones de alguna manera extramurales que aquellos sectores de alguna manera pues se les dificulte el acceso a la vacuna. Hay que tener en cuenta algo. La vacuna no solo es gratuito, universal, sino que debe de ser voluntaria. Y esta forma parte fundamental para poder decidir aplicar una vacuna ahora. Por su parte, diferentes organizaciones de la sociedad civil han estado comprometidos para garantizar la salud de ellos, entregándoles constantemente kit de bioseguridad y algunos servicios básicos de las decenas de personas que a diario pasan en las calles y portales, no solo en el centro de la capital, sino en otros puntos del país. Con imágenes de José Delgado, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y hoy se realizó el lanzamiento de la décimo novena semana de vacunación en las Américas, resaltando esa importancia de inmunizar a los grupos vulnerables. Además, con la iniciativa se busca completar el esquema de vacunación en menores de edad e iniciarlo en el caso que corresponda ya aplicar cualquiera de las dosis en cumplimiento al esquema nacional de vacunación. Las autoridades de salud resaltaron que desde el año 2020 se incluyó en el país la dosis que protege contra el virus del papiloma humano y que aplicamos a toda niña de 9 y 10 años para prevenir el cáncer de Cervix. Organizaciones que representa un punto muy importante para poder proteger a toda la población y específicamente a aquellos que tienen mucho mayor riesgo, que son los niños que van de las edades de 0 a 9 años, pero por supuesto que en este esfuerzo que se ha visto por traer, por fortalecer la inmunización a nivel nacional, pues aborda todo lo que nuestro plan o nuestro esquema de vacunación pues tiene en su representación. Este día que se inicia y esta semana decimonovena de la vacunación, debemos recalcar que El Salvador está impulsando y por supuesto tratando de alcanzar esos niveles óptimos de vacunación en el cual por el momento estamos con un nivel bastante aceptable, arriba del 95% en la mayoría de los grupos etarios. Y en el municipio de Yoloayquín, en el departamento de Morazón, dos jóvenes murieron. Esto tras ser arrastrados por el río, una camioneta en la que se conducían de nuestra aliada a Telemás, nos amplían la información. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Efectivamente me encuentro en el municipio de Yoloayquín, departamento de Morazán, en la zona conocida como La Pasarela, en el cantón El Aceituno de esta localidad, en donde lastimosamente este fue el escenario, la noche de ayer de dos jóvenes que fueron arrastrados por las fuertes corrientes debido a las lluvias junto a su vehículo. Ambos lastimosamente perdieron la vida. El vicegobernador departamental de Morazán se refirió a esta lamentable noticia. Escuchemos sus declaraciones. Los nombres de las personas eran David Ernesto Aragón, de 27 años, y Eric Arquími, de Villanueva, de 25, quien al parecer, según los lugareños, decían de que venían de dejar a un compañero de trabajo y al regreso, en un repunte del río, se los pasó arrastrando. Ellos salieron del vehículo y se subieron al techo del mismo y según los vecinos, en el momento que se les iba a rescatar, a tratar de rescatar, pues un segundo repunte se los arrastró y ahí, pues, no se volvieron a ver. Luego, la Policía Nacional Civil encontró al primer cuerpo de uno de ellos y estaba a 150 metros adelante, arriba del vehículo que fue arrastrado más abajo. Luego se intensificaron la búsqueda con todo el equipo departamental, Cruz Roja, Protección Civil, el destacamento militar, la PNC, bomberos, gobernación y también líderes comunitarios, porque la zona era bastante inaccesible en cuestión de iluminación, entonces se tuvo que también buscar elementos y equipo y herramientas para poder asistir a la búsqueda. Luego, pues, a eso de la medianoche encontramos el cuerpo en el municipio de Chilanga, en el conocido como la Cancha Manchester y al parecer, pues, esa persona fue arrastrada varios kilómetros y, pues, lamentamos el hecho. Bueno, ya estábamos escuchando parte de las declaraciones del vicegobernador departamental de Morazán, quien además lamentó este suceso e hizo el llamado a la población a conducir con precaución en esta época lluviosa. Esa es la información que se genera desde el departamento de Morazán. Regreso al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dos llamados puntuales que hay que hacer en este caso. Número uno, a las autoridades a poder resolver a la brevedad posible este caso. Número dos, también de manera personal a las personas que transitan por este punto, sobre todo porque sabemos que se da la crecida de ríos con el incremento de las lluvias y nos encontramos precisamente en esa temporada. Y bueno, precisamente también para conocer qué es lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde y durante el fin de semana nos vamos a enlazar hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el meteorólogo Walter Flores. Adelante con el informe. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informan las condiciones del tiempo previstas para este 2 de julio de 2021. Amanacemos con cielos parcialmente nublados y todo se debe a una onda tropical que aún termina de salir de la región centroamericana. algunas lluvias de baja intensidad va a continuar generando y principalmente hacia la occidente en la costa de esa región del país. Esta condición se debe a una onda tropical que el día de ayer generó lluvias importantes alcanzando hasta los 100 milímetros en algunos puntos hacia el norte del territorio nacional y el resto del país igualmente con algunas precipitaciones pero sí dejó lluvias en la mayor parte del país. Esto se debe justamente a la salida de esa onda tropical la cual por el aceleramiento de viento del este que se encuentra en el Caribe para este día se ve una disminución en cuanto a la presencia de lluvias de hecho estamos esperando en horas de la mañana algunas lluvias principalmente hacia la costa del occidente del país en horas de la tarde un poco más hacia el norte y en la noche vemos como un núcleo de tormentas podría entrar sobre el oriente del territorio nacional todo debido al paso de esa onda tropical tenemos temperaturas máximas alcanzando los 32, 31 grados en la zona centro occidente rondando los 32 grados y la zona oriental alcanzando máximas de hasta 35 grados en horas de la tarde en horas de la noche un ambiente más fresco 20, 21 grados sobre la región centro occidente mínima de 19 grados y la zona oriental rondando los 22 grados le informamos que continuamos vigilando muy desear con sistema muy organizado la tormenta tropical Elsa la misma tiene probabilidad de llegar hacia el Caribe los primeros días de la próxima semana y es entonces donde modularía justamente la zona de convergencia y generar algunas lluvias importantes en el país tómalo muy en cuenta para todas sus actividades sacarte recomendación de protección civil y de los diferentes cuerpos de seguridad esto es lo que tenemos en cuanto al tiempo para este día gracias Walter y muy buenas tardes por otra parte le queremos comentar a ustedes que vivan la fiebre del fútbol en Dale SB gana en grande ingresando a dale.esb inscríbete con el código RSM y de inmediato tendrás 10 dólares para que puedas apostar por tus equipos favoritos en el mes más futbolero del año recuerda inscríbete con el código RSM vamos a hacer una pequeña pausa ya volvemos gracias por continuar en nuestra sintonía tras el incremento del 20% al salario mínimo que presentaría esta propuesta el presidente de la república Nayib Bukele ante la mesa nacional del trabajo se han generado diferentes reacciones y es por eso que el gobierno del mandatario ha decidido entregar un nuevo paquete alimenticio vamos a enlazarnos con el periodista Dani Guarita que nos tiene más detalles Dani buenas tardes Hola que tal buenas tardes compañeras hasta los estudios amigos televidentes este día los ministros de gobernación el ministro de la defensa como también el ministro de obras públicas daban detalles sobre la entrega de paquetes alimentarios en el territorio salvadoreño serán 2.1 millones de paquetes los que serán distribuidos en todo el territorio en 45 días esto quiere decir que 45 mil paquetes serán entregados a diarios esto ante la propuesta mencionada por el presidente Nayib Bukele del incremento al salario mínimo del 20% si actualmente en nuestro país se tiene un aproximado de 304 dólares como salario mínimo al mes esto estaría incrementándose a 365 dólares al mes esto con el 20% del aumento al salario mínimo como también se daban a conocer los ministros que bueno el ministro de la defensa que la fuerza armada estaría a disposición esto para hacer la entrega de esta masiva masiva entrega de paquetes alimentarios que se estaría desarrollando en todo el territorio salvadoreño parte de ello también mencionaban sobre el respaldo de la propuesta que mencionaba ya el presidente Nayib Bukele sobre este incremento del salario mínimo y esto para no afectar a este sector de la población de trabajo informal se le estaría entregando estos paquetes que serán 2.1 millones de paquetes alimentarios a este sector de la población que tiene un trabajo actualmente informal también se destacaba de que se le estarán entregando paquetes alimentarios a aquel sector de la población que se ha visto afectado por la pandemia de la COVID-19 y que actualmente no posee un trabajo compañeros esta es parte de la información que yo les tengo a esta hora de la tarde regreso con ustedes la señal hacia los estudios gracias Dani por el informe y varios sindicatos se concentraron fuera del ministerio de trabajo en la capital para pronunciarse a favor del aumento al 20% del salario mínimo las organizaciones sostuvieron que la modificación beneficiará a miles de salvadoreños y ahora vamos a hablar de la lista Angel que presentó el departamento de estado de los Estados Unidos los 14 salvadoreños incluidos se suman a los más de mil a quienes les han suspendido la visa en los últimos cinco años esto por vínculos de actos de corrupción y otros delitos Jim Mainz agregó que también se investigará si tienen fondos o bienes en ese país y si fueron adquiridos de manera ilícita se tomarán como acciones ilegales el representante de los Estados Unidos en El Salvador se refirió a los funcionarios vinculados a supuestos casos de corrupción con China como el magistrado del Tribunal Supremo Electoral Guillermo Wellman a quien se le señala de permitir influencia de ese país en las elecciones salvadoreñas cualquier país puede tener relaciones con otros países eso no es el punto el punto es que si alguien está recibiendo fondos de una forma de un soborno o de otra manera abusando su cargo público recibiendo y tener de una forma ilícito Jim Mainz sostuvo que la lista Ingo es una herramienta para fortalecer investigaciones en los países en el que también Guatemala y Honduras comparten un listado de funcionarios y exfuncionarios políticos y empresarios señalados por Estados Unidos y de una manera es nuestra ayuda y herramienta para apoyar una fuerza más importante que está tomando un gobierno local de combatir la corrupción y obviamente un fiscal general tiene más capacidades como debería ser de investigar diferentes casos de corrupción pero qué pasa con las personas que tienen ciudadanía norteamericana no podían perecer en la lista y eso es por la ley porque como una persona tiene ciudadanía norteamericana no podemos prevenir que esta persona tiene acceso a su propio país en este caso que podemos hacer es pasar esta información a nuestro sistema de justicia puede armar un caso legal a través de nuestro fiscal general contra estas personas estas 14 personas se suman a los más de mil salvadoreños a quienes se las ha suspendido la visa en los últimos cinco años por vínculos a actos de corrupción y otros delitos Mainz agregó que también se investigará si tienen fondos o bienes en Estados Unidos y si fueron adquiridos de manera ilícita se tomarán acciones legales con imágenes e informe de Marcela Rivera y en las últimas horas el presidente Nayib Bukele hizo alusión a un tweet del ex diputado Norman Quijano señalando que algunos aún defienden y replican el discurso de estos a quienes llamó sinvergüenzas este es solo un ejemplo en total son 37 mil millones de dólares saqueados y decenas de miles de salvadoreños muertos gracias por la lista pero en El Salvador tenemos la nuestra esto en alusión a la lista Angel publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y entre los señalados también se encuentra el diputado de Arena Carlos Reyes por obstruir investigaciones de corrupción y por influenciar de forma inapropiada el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia quien según el diputado René por Tío Cuadra ya se inició un proceso para separarlo del partido al igual que el exalcalde de la Unión Ezequiel Mía por abusar de su autoridad para la ventana de la isla Perico a agentes de la República Popular de China Ahora conozcamos cuál ha sido el desempeño de la economía nacional en los primeros tres meses del año según un informe del Banco Central de Reserva y cuáles son las proyecciones para lo que resta de este 2021 Un crecimiento económico del 3.0% reporta El Salvador durante el primer trimestre de este año y las actividades económicas que han mostrado un aumento son la producción agropecuaria con un 4.0% e industria con un 2.6% y servicios como salud con un 9.4% comunicaciones con un 8.3% servicios inmobiliarios con un 6.1% entre otros datos que de acuerdo con las autoridades del Banco Central de Reserva se deben en gran parte al plan de vacunación contra COVID-19 implementado en el país Hay algo que dinamiza la recuperación económica y es la inmunización de los habitantes de las economías Alrededor del 50% de los salvadoreños de la población económicamente activa del país ha sido vacunada lo que contribuye a que las actividades económicas del país tiendan a realizarse con la normalidad con la nueva normalidad es decir que no tengan que llevarse a cabo cierre esto que te queda Con respecto a las inversiones extranjeras en el país de enero a marzo de este año se registra un incremento del 84% en comparación al año pasado durante este mismo periodo siendo los países que más invierten Panamá con 103 millones de dólares Estados Unidos con 48 millones y España con 25 millones de dólares Los sectores económicos que recibieron los principales flujos de inversión extranjera directa son la industria con 136 millones de dólares el comercio con 63 millones de dólares y las actividades financieras con 26 millones de dólares Relacionado al consumo de hogares durante los primeros tres meses de este año se tuvo un aumento del 2.6% esto se debe al incremento del 30.4% de las remesas y a la recuperación de más de 13.000 empleos La industria recuperó 2.536 cotizantes es decir empleados formales el comercio restaurante y hoteles transporte recuperó 2.583 cotizantes los servicios profesionales 1.574 cotizantes otros servicios con 1.846 cotizantes y así también el sector público tuvo 4.778 cotizantes El gasto de consumo final del gobierno también reportó una evolución favorable del 4.7% anual para el primer trimestre del 2021 El BCR también dio a conocer que la economía salvadoreña podría crecer un 6.0% para este año Con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Noticiero Hechos y la comisión de la asamblea legislativa que estudia el destino de al menos 279 millones de dólares que se entregaron a unas 300 organizaciones no gubernamentales presentó un aviso penal ante la Fiscalía General de la República esto en contra del ex técnico del órgano legislativo Alejandro Solano por falso testimonio durante la comparecencia que hizo en esta comisión la semana pasada los parlamentarios esperan crear un precedente y que se inicie una investigación Y este viernes la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvador yña de Medios junto a Van de Sal otorgaron a 15 nuevos emprendedores los diplomas por culminar el proceso de aprendizaje en el posgrado de marketing digital ahora ellos pondrán sus conocimientos adquiridos a través de seis meses de esfuerzo y dedicación 15 emprendedores fueron reconocidos y diplomados por el esfuerzo y dedicación en el posgrado de marketing digital que realizaron durante seis meses ahora pondrán en práctica sus conocimientos en cada uno de sus emprendimientos sumamente agradecidos por la oportunidad con la Red Salvador yña de Medios por darnos este espacio para poder capacitarnos como emprendedores como empresarios que somos y también pues con el aval de la Universidad José Matías Delgado y sobre todo por el financiamiento de Van de Sal pues sentimos creo que un sentimiento en conjunto de todos los emprendedores de que tenemos una gran oportunidad ahora en nuestras manos de ser un ejemplo para otros emprendedores que estos programas si de verdad funcionan y que nos abren una gran puerta para poder seguir aumentando la economía de este país pues la verdad o sea muy honrada muy agradecida no ha sido una tarea fácil ha sido un esfuerzo pues de todos los días porque no solamente tenía el posgrado sino que lo acompañaba a la par con todo el trabajo que tenía que hacer por el emprendimiento entonces muy satisfactorio que ya al final pues todo haya dado sus frutos bueno el después es aprovechar todas las herramientas verdad que he aprendido en ese posgrado que van a servir para mi emprendimiento para hacerlo crecer todavía más para poder llegar a más personas verdad el presidente de Vandesal destacó el reconocimiento como un esfuerzo para seguir apoyando a los pequeños emprendedores que deseen superarse lo hacemos porque estamos convencidos que en el país nunca existió o ha existido entidades que se vinculen de forma integral al desarrollo de los sectores productivos Vandesal no se conforma con entregar los mejores créditos en las mejores condiciones las mejores tasas los mejores plazos los mejores periodos de gracia eso es importante pero por sí mismo no logra el gran propósito que buscamos el gran propósito es sumar empresarios y empresarias exitosos la escuela de comunicaciones de la red salvadoreña de medios cumplió su labor durante medio año implementando los conocimientos necesarios y acompañando al proceso de aprendizaje en cada uno de los emprendedores estamos muy contentos de haberle dado el acompañamiento a estos 15 emprendedores que hoy obtuvieron su título un acompañamiento a través del cual no solamente han obtenido las herramientas necesarias para potenciar sus negocios sus emprendimientos sino que también han tenido un entrenamiento de medios han tenido visitas a los sets de televisión a la cabina de la radio y han podido vivir esa experiencia que viven los emprendedores así que concluimos con éxito este proceso y pues dispuestos a seguir apoyándoles gracias a la universidad José Matías Delgado quien validó el diplomado ahora los emprendedores cumplirán y pondrán en práctica sus conocimientos ofreciendo el mejor servicio y calidad con sus clientes ha sido un proceso súper satisfactorio porque aparte de toda la teoría también se les hace la parte práctica entonces lo que yo he notado es la evolución como llegan desde cero o con muy poquito y ahora al final son prácticamente mi competencia todo lo que iban aprendiendo en cada módulo lo que hice siempre al momento de evaluación es que hicieran el trabajo práctico que lo implementaran directamente en sus emprendimientos para que pudieran empezar a hacer efectivo todo el conocimiento así que evidentemente han tenido un gran cambio en cuanto al aprendizaje y en cuanto a los emprendimientos y lo vemos como el principio y el ahora literalmente han tenido un cambio bastante grande este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos y no todo ha sido malo durante la pandemia de COVID-19 hay negocios y emprendimientos que han buscado una oportunidad para salir adelante tal es el caso de Burger un emprendimiento de comida rápida a domicilio una forma de rehacer o emprender un negocio fue la mejor opción que una pareja de jóvenes decidieron realizar después que la pandemia de la COVID-19 obligara a cerrar a muchos negocios este es el caso de Burger un emprendimiento joven que se dedica a la elaboración de deliciosos platillos de comida rápida con un servicio 100% a domicilio un emprendimiento que nació hace 4 meses nosotros nos especializamos en el servicio a domicilio nuestros productos nuestras hamburguesas son especialmente para que se transporte bajo delivery quiere decir nosotros fabricamos nuestro propio carne artesanal nuestra propia mezcla de carne nuestras salsas bueno los fundadores es mi pareja y mi persona la verdad aparte de nosotros está nuestro equipo de trabajo que son 4 personas la idea surgió precisamente después de la pandemia porque toda la gente solo pedía comida domicilio ya que no podíamos ir a restaurantes a un lugar físico y pues siento que los restaurantes no estaban preparados para ese tipo de retos pero gracias al posgrado de marketing digital de la escuela de comunicaciones RSM junto a Bandesal ha favorecido aún más el emprendimiento dentro del mercado digital nos ha servido bastante porque nosotros tenemos que hacer bastante presencia en redes sociales porque es el único medio en que la gente puede ver nuestros productos entonces es bien importante tener en cuenta un montón de detalles a la hora de hacer un post en redes sociales en verdad es simplemente subir una fotografía y ya sino que hay que tener en cuenta muchos factores todo ese tipo de cosas nos ayudan a que se puedan dimensionar los productos que se los puede imaginar que le den ganas de probar este producto entonces todo ese conjunto de técnicas las he aprendido en el posgrado de marketing digital y que han servido bastante para el emprendimiento y para hacerlo crecer ellos esperan seguir creciendo y brindar el mejor servicio y calidad que en pocos meses ya definió el sabor único de burger este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos y a continuación le presentamos un informe en el que usted va a conocer cómo se ha unificado esfuerzos para la construcción de una calle en el departamento de la unión el comité para la propa inventación de la cuesta El Cortesal ha unificado esfuerzo económico y de mano de obra para realizar uno de los proyectos muy esperados y así evitar mayores incidentes en dicho tramo de la calle de un aproximado de 274 metros vamos a bien iniciar esta pavimentación de estos 274 metros pues para mermar un poco los accidentes que han habido y pues al mismo tiempo como todos sabemos que esto va a ser de beneficio para toda la población de pasajeros específicamente desde el cortesal hasta donde llegará el tramo de la calle bueno y partiendo desde la escuela hacia abajo son 274 metros que tenemos destinados para pavimentar siempre y cuando el apoyo de la población pues se haga efectivamente beneficio ¿cuántas comunidades? bueno comunidades prácticamente en general sería todo el municipio de pasajeros aparte de los que vienen de diferentes lugares para quienes deseen apoyar el proyecto puede hacerlo a través de la cuenta del banco promérica 20000-0042-004589 o comunicarse con Nelson Romano encargado de la obra y así apoyar en la compra de material eso es correcto le hemos hecho el llamado a toda la población para que nos colaboren pues francamente son muy pocos los que se han agregado pero pues como ustedes pueden notar el trabajo se va haciendo se está haciendo y pues invitamos ¿verdad? a toda la comunidad y a los que nos visitan pues que den su aporte no importa si es poco es bienvenido ¿verdad? así es que aquí les esperamos ¿ustedes desde qué horas están trabajando? bueno inicialmente estábamos trabajando de 6 a 4 a 5 pero hoy hemos fijado un tiempo más corto debido pues a lo mismo ¿verdad? que el apoyo no está llegando debidamente estamos trabajando de 6 a 2 y media de la tarde ¿aproximadamente cuánto es el material que ustedes han utilizado hasta el momento? hemos utilizado en monto económico alrededor de 11 mil 500 dólares en la pavimentación de 91 metros de largo por 3 de ancho también solicitan al gobierno central que puedan hacer el tramo de un aproximado de 20 kilómetros iniciando desde el desvío del nance hasta llegar a barrancones donde las condiciones de la calle son deplorables y en época de invierno tienen tramos inaccesibles bueno este proyecto aparte de beneficio de la comunidad es un llamado directo al gobierno central y al ministro de hacienda que es el ministro Zelaya a que incluya pues esta calle esta carretera en el presupuesto general de la nación para que así pues efectivamente podamos tener una calle pavimentada que ronda arriba de los 20 kilómetros porque pues han habido cuatro periodos presidenciales que le han prometido pues y hasta el día de hoy solo ha sido promesa incluyendo la actual la calle es conocida como la promesa por los gobiernos anteriores y han estado trabajando para ser escuchados y que esta vez si se puede hacer realidad la construcción de esta vía con edición de Cristian Martínez informó Cristian Rodríguez te sientes estresado deprimido nervioso con poca paciencia y te cuesta dormir tranquilo toma Nervitran el tranquilizante natural que no crea hábito Nervitran disminuye el estrés la ansiedad y el insomnio con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia Laboratorio Suizos patrocinador oficial de nuestros atletas olímpicos si es amante de las pupusas este domingo le presentaremos un menú verdaderamente curioso prepárese para conocer a dos salvadoreños que están dando de que hablar con sus pupusas de aguacate piña costilla de cerdo y mucho más olores y sabores domingo a las 8 de la noche por canal 12 así concluimos esta entrega de noticiero hechos gracias a usted por habernos acompañado buenas tardes un saludo a las 9 de la noche de la noche un saludo a las 9 de la noche un saludo a las 9 de la noche y con sus propias las 9 de la noche a las 9 de la noche ¡Gracias!